Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí con el monete, con Wukong, hace mucho tiempo que lo traía, hace mucho Y adivináis con que maestría estoy jugando, a que no, a que no os lo podéis ni imaginar Oh mira, el coraje del coloso, bueno la lleva todo el mundo con lo que veo en esta partida Bueno va, vamos a darle gañita que hace mucho que no traía Wukong, como podéis ver no estoy empezando por los Crux Wukong creo que no es muy bueno empezando por ahí, así que nada, hacemos esto primero y ya está De hecho no voy a hacer, o sea con Wukong ahora no se sufre tanto en la jungla como antes Lo que pasa que lo que no voy a hacer es los primeros campamentos como Gurukos, no sé ni lo que he dicho He querido mezclar la palabra Wukong con los Crux, los Crux y el campamento de los Picuchillos este Vamos a pasar de él de momento, vamos a hacer Red Blue y pa'lante Uy que está pasando, donde está el Olax, ah mira está ahí, el Olax, que me pasa hoy tío porque hablo tan mal Oh dios mio, en serio hablo fatal, Olax, Olax, hola Venga venga vamos a coger esto, entonces Wukong es un personaje que sufre mucho en la jungla al principio Empezar por los Crux con él es un suicidio, así que no lo vamos a hacer vale Sin embargo si hacemos esta ruta vamos a subir al 3 un poco más lento de lo normal Bueno de lo normal, vamos a hacer realmente la ruta normal que hacen casi todos los personajes del juego Y vamos a estar full vida con Wukong y podemos gankear ya top por ejemplo, así que vamos para allá Vamos a por Olaf, a dar un poquito de caña Olaf, ven aquí amiguito Uh, que buena, que buena, ahora sin flash ya muere No tiene flash, tiene fantasmal, jugamos contra Karin Bueno estoy jugando con esta maestría porque realmente es muy buena Con Wukong porque a diferencia de otros personajes, como os he dicho Lo malo que tiene esta maestría es que tú no eliges cuando tirarla Con Wukong sí, y eso me gusta mucho Con Wukong sí porque solamente la tiras con el ulti, no tienes más CC que el ulti Eh, entonces, como os podéis imaginar, pues es bastante buenilla la verdad Es nivel 4 ese Karin Vale, justo está haciendo Vámonos, vámonos Que me habrá visto, tendría un ward aquí Si no esa carga, es que ha tirado la carga aquí Lo he visto que estaba tirando la carga, justo aquí Y digo, va a los Crux Pero no No iba a los Crux No sé si smitear aquí, la verdad Voy a smitear Porque igual me paso ahora por el top De nuevo Entonces una de las cosas buenas que tiene Wukong Ahora mismo Uy, se ha suicidado nuestra Vayne Pero bueno, no ha dado kill Una de las cosas buenas que tiene nuestro Nuestro personaje Wukong Es que Vamos a poder elegir más o menos Un Olaf Se le está diciendo What the fuck Again This fucking monkey Vas a morir Va a venir Va a venir el El que se suicida, tío Que gilipollas es En serio Tío, los singes son unos troll todos Pero por qué hace eso Tío, es que se va a suicidar Madre mía Colega Vaya Individuo Lamentable Gente, no voy a hacerme el No, no lo voy a hacer No, no, no Sé que con Wukong es muy rentable hacerse el guerrero Pero no me lo voy a hacer No me da la gana Hacerlo en Wukong Sí Buena Buena eco, buena No me da la gana de hacérmelo Porque necesitamos vida Para que la maestría nos rente ¿Vale? La maestría esta Entonces Voy a hacerme en mole de ceniza De hecho No sé si recordáis La build esa Famosa Que hice Que además La hice yo bastante famosa Esa build, macho No sé si lo recordáis Me acuerdo que Que a la gente le gustó mucho Pero claro Wukong ya se dejó de jugar Con esa build Pero recuerdo Que la jugó un montón Y muchísima gente me preguntaba por ella La de Wukong Que era con Con doble doran Y luego El La El ítem de jungla defensivo ¿Lo recordáis? Esa build Que me ciego en Wukong Que llamó tanto la atención Y que un montón de gente se hizo Pues esa Esa build Es algo por el estilo Esta nueva de Wukong ¿Vale? O sea Nos vamos a hacer Mole de ceniza Y luego daño Empótrala Empótrala ¿Por qué la matas tú? Maricón Vale Vamos Me he quedado Aguantar todo el daño A la torre Voy a coger esto ¿Vale? Déjame taxear un poco Hija Que vamos Que os he dejado ahí Os lo he puesto a huevo Cabrones Encima me vais a decir Que me vaya Me doy una hostia Correbiendo Interesante Vale, vale Nos hemos asustado Nos hemos asustado Si se pone tonto Le doy, eh Cuidado, Brown Porque a mí A mí Vete Vete, tío Prefiero cogerle el red Y subir al 6 ¿Sabes lo que te quiero decir? Vivo y coleando En definitiva Que me voy a hacer una build Que va a ser Con un Wukong Más tan que el Lo normal Imitando un poco Esa build antigua Que me hacía yo Hace tiempo Los metas cambian Y esa build ahora Ya no valdría Pero Ahora Tal y como está el juego Ahora sí ¿Vale? Los metas como digo Cambian Y ahora Tal y como está el juego Con esta maestría Yo creo que sí Que es worth it Hacerse otra vez Un Wukong tanque No tanque, eh Ojo No tanque Es que con los ítems Que tenemos Podemos hacer una combinación De un personaje Muy, 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 muy Defensivo Porque vamos a tener Muchísima vida Y demás Pero Pero realmente Vamos a pegar muchísimo Nos va a ayudar Sobre todo A la maestría Y la La pasiva de Wukong Que es que es muy buena Bueno, me hago esto Subo al 6 Y nos vamos a base Gente La pasiva de Wukong La armadura de resistencia Mágica aumenta en 4 Por cada campeón En enemigo cercano ¿Vale? Es una puta Atrocidad No he subido al 6 Porque le he regalado el O sea, he subido ya, ¿no? Pero quiero decir He subido tan tarde Porque le he regalado El azul a eco Que me da igual Así que Que se lo quede él Nosotros tardamos un poquito Más en subir Pero vamos No es algo que me preocupe Demasiado, la verdad Podríamos pillar botas De velocidad 5 Me gustaría De hecho, pillar botas De velocidad 5 No tengo Voy a pillarme una espada larga Que peguemos algo Porque ahora mismo No pegamos nada Y básicamente Lo que vamos a hacer es eso Nos hacemos un mole de ceniza Nos va a aumentar nuestra maestría Luego nos hacemos una black cleaver Va a hacer que peguemos mucho Metamos el ulti Y con cada golpe del ulti Metamos el efecto De la black cleaver Más vida todavía CDR Bastante CDR Y en definitiva Creo que Que bueno Como da más vida De tanto CDR Y el daño del ulti nuestro Va a hacer que la maestría Pues se siga Maximizando a tope Bueno, acá vamos a meter Unas hostias Decentes No como un Wukong Full daño Decentes Y sobre todo Vamos a ser muy tankies Va a ser muy difícil Que nos maten Ya estaba tirándole este Me iba a tirar por él Pero ya Ya estaba tirando el telepo Si llega a tirarme Antes voy a pusear Para que pierda este farm Si llega a tirarlo Antes Le trinco Bueno Vamos a subir al 7 Que vamos un poquito De nivel Un poquito apurados Vamos bien Realmente La partida está yendo bien Pero si que es cierto Que de nivel Estoy un poquillo Pero voy 2-0-2 La diferencia De coger unos camps A otros En este juego Ahora mismo Flipas en colores Este campamento Macho Para perder tiempo Lo han hecho de puta madre Eso si es cierto Que pasa Un pingueado por ahí Algo raro Pelko Ah Que han gastado la R O sea que hacían flash Vamos a quitar esto Ha puesto un guard ahí Loic Tengo que tirar la R Pero no me fía mucho La verdad Voy a por Olaf otra vez Olaf lo malo Gente que tenemos Es No nos sigue Karim Lo he tirado mal Lo tenía que haber tirado Hacia aquí Olaf lo malo Es que no podemos Hacer nada Ah Lo ha matado Singers Que bien Nos viene bien Que lo mate Singers Yo creo Nos viene bastante bien Yo ya llevo un par de kills Y tampoco quiero demasiadas Uy tenés cuidado ahí Le voy a quitar el red A Al Karim Creo que no lo tiene No Si tienes TP Da igual Si Singers Ahí moriría Si se mete ahí Contra cuatro Pues no No ha cogido el red O sea No está el red Suyo Lo habrá cogido Antes o algo No sé Es raro Sí Eso posiblemente Se lo haga Voy a por Olaf De nuevo Estamos dando una buena Cuidado que viene la oleada Y me va a ver Vamos a dejar que se peguen Un poco Porque yo ahora mismo A Olaf no le mataría Tened en cuenta Que yo ahora mismo No tengo daño Ahora ha tirado el ulti Así que no le diveo Ha tirado Fantasmal También vámonos Voy a divearle Ahora con el ulti Le matamos Necesito un desafío Me voy a dejar que se vaya Sí, lo has hecho un poquito mal Singers Tenías que haber esperado En vez de divear a un Olaf Y esas cosas Pero bueno Da igual Nos hacemos esta torrecilla Sería la primera La partida Fist blood de primera sangre Puede que vengan a por mí Ahora no tengo flash No tengo como escapar Estoy arriesgándome ahora A cogerla esta primera torre Que si la cojamos Es muy worth it Pero como no la cojamos Pues mal asunto Justito yo creo Venga, vamos Tengo mucho dinero Nuestro trabajo es el que es Ahora mismo va a ser Coger A A todo el equipo entero Y reventarle Con un ulti El ulti nos va a poner Un escudo de la polla Y ese escudo de la polla Vamos a triunfar Como la Coca-Cola Porque no nos van a hacer Apenas daño Junto con el mole de ceniza El escudo va a ser muy alto Muy bestia No, vamos a gastar el smite aquí Porque no lo necesitamos ¿Vale? Podríamos farmear un poquito más Antes de irnos ¿Vale? Vámonos Bueno, ahora sí que sí Tenemos esto Ya he pillado la cuchilla negra Del tirón O sea, me hago el item entero Ya tengo el CDR Y luego ya me hago el item de jungla El item de jungla No me preocupa ahora mismo Pero es que ya tenemos Black Cleaver, gente Es que ahora Se va a cagar la perra ¿Vale? Ahora mismo tenemos 1700 de vida Sin tener el mole de ceniza Que el mole de ceniza Nos va a aumentar Ese 15% extra Que es mucho No creo que mate a Nami Junto con Vayne Voy a usar el smite Que tengo un par de ellos Vale, no han tirado la torre Perfecto Vamos a farmear Nuestro objetivo ahora mismo es Pillar el mole de ceniza Y empezar a iniciar teamfights Gente Vamos a reventar Anti-fights Creedme que sí Vamos a reventar Cosa mala, chaval Madre mía Voy fedeadísimo ahora mismo Está Karin aquí Voy abajo Podremos divear Realmente ahora mismo Yo puedo divear con la minga No tengo flash Pero Creo que podríamos divear Sin problema Si se mete Karin ya en medio A lo mejor no Porque Karin Pegará bastante El tío va a fede a ello También va 3-1-2 Lo que no sé es si me ven Mira que escudo Gente, más rico Oh papi Que escudito Más rico Se queda aquí Adiviar Uy, cuidado Me he apartado Sin darme cuenta Madre mía Gukon hijo Estás más roto Bueno, no estaba guardado Vámonos people Joder Es una bestialidad Esta puta maestría Es que hace Wukong muy tanque También Es que además Wukong tiene Es que os tengo que explicar Lo de las maestrías de Wukong Porque vais a flipar en colores O sea Cuando veáis las maestrías Que lleva Wukong A ver, esto Si lo pilláis al principio Bien Yo como he ahorrado Para comprarme todo lo gordo Así que ahora Ya no me lo voy a pillar Voy a pillarme esto Esto me lo voy a pillar Por una razón muy simple ¿Vale? O sea, podemos pillarnos Ahora mismo Botas como Yo que sé Las ninja tabi Que son muy buenas Como ya sabéis Incluso en las de CDR Si nos da por ahí Y estas yo diría Que son las mejores Prácticamente Pero tienes que pillarlas En el early game No ahora Ya estamos prácticamente En el medium ¿Por qué me pillo las mercury Entonces? Bueno, pues por el tema Del CC y tal Teniendo en cuenta Que no llevo la maestría De ralentizaciones Y slows No la llevo puesta Y luego os explico Por qué no la llevo Porque con Wukong Yo creo que es mejor la otra Tío Pero infinidamente mejor A la campeón A pasar Necesito que me ayudéis Viene simple Esto tenemos que hacerlo Esto se me lo dan a mí Voy a destrozar No merece la pena Hacerse un Wukong Ahora mismo De guerrero Yo pienso que no Gente Supongo que hay gente Mira que ya sabéis Que soy siempre Muy ofensivo Y voy siempre A lo que más daño hace Pero es que las cosas Como son Ahora no merece la pena ¿Para qué cojones Quiere hacerte un guerrero Ahora con Wukong Gente ¿Os lo explicáis? ¿A qué cojones quieres un guerrero con Wukong? Es que no No tiene sentido 10% CDR Sí Eso es lo que más El daño El daño Que hace el ítem De por sí Está muy bien Sí Pero que te vas a pillar ítems Luego que pegues más Y el mole de ceniza Te va a rentar más Si vas a pillar RolacKliber Y esta maestría Lo digo siempre Si vas a pillar RolacKliber Y esta maestría El mole de ceniza Eso es Bueno Voy a coger Un poquito más de farm Y compramos algo Debería haber ido abajo Pero De hecho ya había abajo Yo creo que los mato los dos ¿Cómo va la vaina? No te creáis que hay Mucha diferencia Entre vain y vain Fijaros Tiene más farm la nuestra Y una kill más Pero luego está ahí la otra No te creas tú Vale Esto lo va a coger la vain nuestra Así que se lo quede ella Me da igual Vale Vamos a prestar un poquito Más de atención A los dragones Que se los están llevando todos Nosotros las torres Y yo me estoy hinchando Me estoy hinchando Literalmente O sea yo ahora mismo Estoy muy fed Pero sí Vamos a prestar un poquito Más de atención a eso No estaría mal No creo que llegue No tengo botas de dulcear 5 No recibió daño Todo el daño Todo el daño que recibí Me lo absorbió el escudo No sé Puta chetada de pasiva De mierda Me escapo Como un puto Vamos a ver Por supuesto Creo que está claro Que hay que pillar esto Demasiado buena Ese ítem Para Wukong Es como si Si no tienes las botas encima Si no llevas las botas De velocidad 5 Pues por lo menos Si llevas Si llevas esto Pues hay Algo que te va a combinar Bastante bien Con la Con la W Wukong Más vida Con lo cual Mejor pasiva Como siempre Y ahí vamos Bastante cheto La verdad Wukong Zete Ahora mismo Corre Corre Caballito Ajá Ok Vale O sea Me he dado cuenta De que odias Bastante a los monos Ahora mismo No sé que tendrás Contra un mono Pero desde luego Me ha quedado Bastante clarito De que tú Los monos No 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 Vale Quizás Necesito un Spirit Visage Eso también os lo digo No te gustan los monos ¿No? Pues a mí me gustan Los Starrestres Pero que tienes Contra mí Otro que no le gustan Los monos Loco Tú puedes con él Me estará diciendo Eko Este hijo de puta Que me ha dejado morir Me ha dado un lagazo No lo habéis notado ¿No lo habéis notado vosotros El lagazo? Estaba tan quieto No podía moverno Tenía como Yo que sé Como 3000 ms Ahí Qué troll Es un negro Me ha dejado morir un negro No pasa nada O sea No pasa nada No pasa nada Además es un negro de mentira Quiero decir Eso del videojuego Ahora no me llaméis racista Ay Dios Qué bueno Venga vamos Pues voy a pillarme Un Spirit Vsage Y se acabó Lo que se daba Luego una Malmortis Es que la Malmortis Está bien pero No sé si pillármela realmente Ahora veo Hombre La nueva Malmortis Da CDR Ay, ay, ay Venga Que te lo doy Para que veas que Yo soy buena gente Con la Malmortis Cumpliríamos el CDR Eso sí es cierto Y pegaríamos un poquito más No estaría mal Podríamos pillarla Y ese escudete De la Malmortis Nos hace muy roto Sí, realmente sí Además llevo Llevo la maestría De los escudos Así que sí Malmortis y Spirit Vsage Es lo que tenemos que completar Con Buil ahora mismo Ya está Con eso Hemos acabado A ver si aguantamos Aquí voy a tirar 20 Tú estás main, eh Da igual lo tanque que seas Que te cogen y te revientan Ya has cogido tú uno Ahora me toca a mí ¿Cuánto tarda la planta En salir roja? Realmente no sé Los cooldowns de las plantas Tengo un bajo verde Si vienen Entro Ya que juro, gente Pero que salvajada, ¿no? Pero cómo Cómo es tan bestia esto Venid, venid Vale Cómo es tan bestia Esta puta maestría De mierda Dios Qué asco da Madre mía Me he puesto Un pedazo de escudo, tío Con el ulti Encima lo bueno de Wukong Es lo que os estoy diciendo Que no es Sejuani Ni es Ni es el El Zack O el ¿Cómo se llama la otra persona? Ay, se han rendido, tío Es que normal Se está cayendo una Que flipas Ni es el No es Sejuani No es Mokai No es Nautilus No es Zack No son personajes Que tienen CCs En sus habilidades normales Sino que Wukong La tiene solamente en el ulti Y es que claro Sabes que vais a iniciar Cuando pillas a varios Y ahí es cuando vas a tener el escudo Y ahí es donde realmente Quieres el escudo Con este personaje Es que perfecto, tío Para Wukong es brutal Es increíble Esto lo acaban nerfeando Sé que lo estoy diciendo En todos los vídeos Pero es que es verdad A mí ahora mismo Wukong me parece increíble Solamente por esta mierda Es que aunque te vaya mal El personaje Aunque te vaya mal la partida Quiero decir Aunque te vaya Te haya ido jodido de igual Tu función va a ser la de llegar Y tirar un buen ulti Con un mole de cenizas Una Black Cleaver Que lo vas a tener Te vaya bien O te vaya mal la partida Antes o después Lo vas a tener Vas a tener un pedazo de escudaco De la hostia Y vas a volver a hacer front lanes Tío Es que es No sé Joder Que asco de maestría Está rota, tío Está muy rota Está muy rota Está bastante rotilla ¿Quién se llevó una S? Yo me llevo una S Una S menos Bueno, no está mal No sé, tíos Me parece Me parece impresionante Wukong es Uno de los personajes Perfectos Para esta maestría Perfecto 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 Porque es que Lo de tirar el ulti Gente Con esta maestría Y que te ponga ese pedazo de escudo Es que habéis visto La última teamfight Por favor, mirad La última teamfight Y mirad el escudo Que me he puesto Y no tenía todavía El barrier Bueno Voy a comentaros un tema De las maestrías y las runas ¿Vale? Sobre todo de las maestrías Porque os debe interesar El daño ha sido bastante aceptable La verdad Hemos hecho un muy buen daño Mira Olaf como pega, ¿no? Ha estado tradeando Todo el rato con Shinged Bain primera, por supuesto Pero vamos 12k de daño Una partida casi cortita y tal Con Wukong Que nos hemos hecho un Wukong tanque Que se note Vuelvo a repetir Es un Wukong tanque Y sé que muchos diréis Pero Rebe Con esos escudos No te viene mejor ser tanque O sea, daño Porque ya tienes el escudo Ya tienes las maestrías defensivas ¿Para qué quieres ser más defensivo? Pues porque Si te haces ahora mismo El Wukong tanque El escudo O sea, el Wukong de daño El escudo que te va a dar Es mínimo Es muy poco Es una puta mierda Lo que más se basa Lo que más se basa al escudo Las cifras gordas del escudo Es que te da el 7% De tu vida máxima Entonces al darte eso Es lo que realmente hace Que esa cantidad de escudo Sea realmente potente ¿Vale? Porque que te dé El nivel del no sé quién Con el resto del no sé cuánto Eso es una puta mierda ¿Vale? O sea, ahora os lo explico mejor Cuando veáis las runas Pero vamos Que ha sido Un palizote Eh... Mirad Las runas Lo que sí que hago es En las runas Meterme 15 daño físico Aquí sí que voy a tope No me meto velocidad de ataque Con Wukong Porque no le metemos Ningún intento de velocidad de ataque Porque lo único que Sacaríamos partido Con la velocidad de ataque Es con la E Y es un momento solamente Y aunque en la jungla Te vendría bien Luego en teamfight Realmente la velocidad de ataque Tú... O sea, para que lo entendáis Tú a Wukong Le sacas provecho La velocidad de ataque Solamente en la jungla Tú cuando inicias en la jungla Lo primero que haces Es meter una Q Antes de entrar Por cierto Algo que hace muy mal la gente Es entrar con W siempre Con W, perdón Con E Con la E Siempre en los campamentos ¿Vale? Eso se nota cuando Alguien no sabe jugar a Wukong Y es cuando entra Con una E a un campamento Nunca entráis con una E A un campamento Se entra con la Q ¿Vale? Entras a melee Dirás Bueno, es que llego más rápido No hagáis eso Porque es peor A ver Os explico fácilmente Creo que ya lo he explicado En otra partida con Wukong Pero lo vuelvo a explicar ¿Vale? Tienes que sacar Todo el daño posible Dentro de la jungla Con Wukong Wukong es un personaje Que recibe mucho daño Dentro de la jungla Y que por supuesto Pues come bastante Pega lento Y en definitiva Pues le sufre un poco Sobre todo la temporada pasada Esta ya no sufre tanto Porque los ítems son buenos La rama de tanque también Y realmente Puedes hacer una ruta De acampamentos Del 1 al 3 Que le beneficia En vez de le perjudica Como antes ¿No? Así que no sufrís tanto Pero entrar con la E Es un suicidio Porque lo que estás haciendo Es bufarte Pegar una hostia Llegar antes al campamento Porque ya ves tú Has hecho un pequeño dash Una puta gilipollez Que ha llegado Medio segundo antes ¿Vale? Y luego tiras la Q Y eso es erróneo Lo que tienes que hacer es Tirar la Q Que quita armadura Y luego tiras la E Porque lo tanto Coges ese golpe de E Le hace más daño Tirando la Q Que le quita armadura A los bichos ¿Vale? Y Todos los siguientes golpes Como son con velocidad de ataque Y el tío no tiene armadura Hacen más daño Eso sí es simple Así que siempre hay que entrar con Q Luego E Bien Pues el daño físico Hace que los escalados De Wukong Se disparen Q E Y R Son los escalados de Wukong De daño físico ¿Vale? Por lo tanto La velocidad de ataque Es solamente beneficiosa Dentro De la jungla Porque Insisto Tú en una teamfight No vas a aprovechar La velocidad de ataque Porque Wukong No se va a pegar hostias Wukong lo que hace es Entra con E Le mete una Q Para quitarle armadura Y luego te tira una R Te tira un ulti Y ahí ¿Para qué quieres la velocidad de ataque? El buffo de velocidad de ataque Que te da la E Ya se ha pasado ¿Vale? Cuando acaba tu ulti Ya se ha pasado Porque son 4 segundos 5 segundos La velocidad de ataque Que te da la E Y es básicamente Lo que dura Tu R Que son 3 segundos O por ahí Entonces realmente La velocidad de ataque Tú nunca le sacas partido Por lo tanto Yo nunca aconsejo Meter la Q En velocidad de ataque Porque solo lo vas a usar Dentro de la jungla Y para eso ya tienes El buffo de la E Y solo lo vas a usar Cuando estás buffado de la E Que ese bonificador De velocidad de ataque Como es porcentual Pues solo se usa Cuando realmente Estás bajo la influencia El buffo de la E ¿Vale? Así que yo aconsejo Que os pongáis O daño físico O penetración de armadura Que en este caso Es letalidad Como está nerfeado Respecto a la penetración anterior Mucho mejor Daño físico Y sacado ¿Vale? Maestrías Bueno, a ver Aquí lo tengo que explicar bien Porque esto es lo que Realmente renta Como os he dicho Hay cosas que no llevaba Con este Wukong Porque creo que son mejores Y más ahora En esta temporada Ciertas cosas Con el personaje Para empezar Brujería Nada de furia Ya he dado la explicación De por qué ¿Vale? No creo que necesitéis esto Brujería Va a hacer que peguéis Muchísimas Con la E Con la Q Con la R Sangra fresca El primer ataque básico Esto por ejemplo Está muy bien Pero podrías ponerte esta también Sobre todo esta Lo malo de esta Es que tienes que acostumbrarte A dar ese ataque básico Pero con Wukong Con la Q Vale Esto entra con la Q La Sangra fresca ¿Vale? Entonces tampoco sería mala idea Que os lo pongáis Pero aún así Si no queréis tampoco arriesgaros tanto Ataquen el punto débil Aún así Insisto Esto sobre todo Para Team Fight Es muy bueno Para Wukong Muy bueno Esto se le va a sacar Cierto partido Pero si hablamos De un Wukong Como el que he jugado yo Quizás sea mejor esto Yo me pongo esto Porque voy más ofensivo Que nunca Como siempre Ya sabéis que yo creo que sea ofensivo Pero vamos Que el ataque en el punto débil Es bastante bueno Talento natural Por encima de vampirismo Y me gusta más ¿Vale? Porque con esto Coges más AD todavía Para tus escalados Y aunque sea poco AP El AP te sirve para el labo doble Y luego Caza recompensas Está muy bien tener un 5% extra Y si vas a ser tanque Pues puedes Quedarte con ese 2,5 Daño adicional Que te van a hacer Pero no sé Creo que el caza recompensas Está muy bien Vas a llegar Con 3 kills llegas Y es normal Que Wukong pille algunas kills Es muy normal Con 3 kills De tíos diferentes El top El mid Y algún support O AD carry Que hayas matado O el jungla enemigo Ya te va a valer ¿Vale? Entonces prefiero el caza recompensas Y no recibir nada Nada de daño Y luego aquí está El kit de la cuestión Con Wukong Esto es lo que está roto ¿Vale? Mucha gente Con Wukong Siempre se ponía La recuperación Incluso yo Yo también me lo he puesto Siempre ¿Vale? La recuperación Es muy importante La recuperación con Wukong Porque es un personaje Como sufría tantísimo En la jungla al principio Pues esto te venía muy bien Te ibas regenerando vida Entre Khan y Camp Y tal y cual ¿Vale? Pero es que ahora mismo El 5% de la modula Resistencia mágica adicional Es mejor Porque tú Lo que te buildeas Al principio Es mucha vida Mole de cenizas Black Cleaver ¿Qué tienen en común Esos dos ítems? Que dan mucha vida Pero que no dan Son ítems de tanque Se le llaman Porque realmente son ítems De tanques Pero la Black Cleaver Es tanto tanque Como ofensiva ¿No? Es defensiva y ofensiva A la vez Sin embargo Esos dos ítems Lo que tienen en común Es que dan muchísima vida Entonces no dan nada De penetración y resistencia No le vas a sacar partido Sin embargo Wukong tiene Una Un talento Una maestría Una pasiva Quiero decir Que es muy buena Que es que cada vez Que hay un enemigo cerca Se bufa La armadura de resistencia mágica Este 5% Entra Porque es del bonus ¿Vale? La pasiva de Wukong Es un bonus Que te pone en ese momento Con lo cual Esto lo que hace Es potenciar tu pasiva Siempre Se ha dicho Que es muy bueno Esto con Wukong Pero todo el mundo A causa del mal Inicio de Wukong La jungla Se ponía la recuperación Ahora no estamos En esa temporada Ahora estamos en una En la que Wukong No sufre tanto al principio Con lo cual Se puede poner el indoblegable Aparte de eso Ahora le saca más partido Que antes Porque tenemos Esto El valiente ¿Vale? Entonces esto Más la pasiva de Wukong Más valiente Más El guardián legendario No sé si habéis llegado A echar la cuenta Pero la podéis echar Si queréis Estamos hablando De que si hay 5 tíos ¿Vale? En una teamfight Que normalmente los habrá O 4 Cuando tengas que iniciar Con Wukong Estás Buffándote muchísimo De manera indirecta Al propio Wukong Con resistencia Armadura mágica Con Perdón Con armadura y resistencia Mágica Porque hay mucha gente Y con cada uno que haya Pues tienes 4 o 5 de armadura Por ahí Entonces estamos hablando De que podéis llegar a coger ¿Cuánto? 25 de armadura 25 resistencia mágica Más un 5% Bueno el 5% Vamos a dejarlo para el final 25 ¿Vale? 25 de resistencia Y de armadura mágica Y dale con armadura mágica Siempre digo armadura mágica Armadura y resistencia mágica Bien Esto vamos a ignorarlo Nos vamos a valiente Al recibir daño De un campeón enemigo Tienes un 10 más 2 Por nivel de armadura Y resistencia mágica Durante 18 segundos Estamos hablando De que llevas un 10% más Cuando te peguen Un 10% de todo lo que llevas ¿Vale? Muy bien Y luego tenemos El guardián legendario En vez de ponernos esto Por eso os he dicho Que me he comprado Las botas de Mercury Porque no llevaba La resistencia A los slows Y a la tenacidad Ni nada de eso No lo llevaba Porque estamos hablando Que el guardián legendario En el momento en el que entras En combate Te ufas 3 La pasiva de Gukong es 5 Con esto te puedes llegar A ufar Pues unos 15 Ponte 15 más 25 Pues ahí tenéis Prácticamente 40% O sea 40 Perdón De armadura Esos 40 Más luego Un 15% Más lo que te gufa Esto por nivel Pon que son unos 50 Bueno pues estamos hablando De unos 50 50 50 y algo Sería el valor fijo ¿Vale? En una teamfight De 5 contra 5 Incluso yo diría que más Dependiendo del nivel No puedes llegar a 60 A lo mejor Y estamos hablando Que luego Todo eso Sumado por un 15% más ¿Vale? Tienes que sumar El total Le tienes que meter Un 15% Por esto ¿Vale? Es simplemente Abrumador La cantidad de armadura Que puedes pillar Con Wukong Sin tener Na Na Y luego Estoy 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 Ignorando Completamente Los ítems Que tienes defensivos ¿Vale? Que te den armadura Y resistencia mágica No estamos hablando De ítems Que te den vida Como la Black Cleaver La vida te viene Muy bien Porque la resistencia Y la armadura Sin vida No valen de nada Lo he dicho siempre Entonces como Estás pillando tanta vida Por eso os he dicho Que el mole de cenizas Lo veo mejor ahora mismo Luego la Black Cleaver La armadura la vas a pillar De forma indirecta En cada teamfight Eres una puta mole Y por si fuese poco Y si se van a pegar poco Y vas a mitigar muchísimo Por eso Tenemos El coraje del coloso Que esto es espectacular Buffado con esto Hace que sea Una puta Sobrada Y es 10 Más 10 por nivel Más el 7% De tu vida máxima Gracias al coloso A la Black Cleaver A todo lo que pilles Señores Esto es una chetada ¿Vale? El Wukong Es una puta máquina Ahora mismo Es muy difícil de matar Realmente te van a matar Solamente cuando estén Muy fedeados En teamfight Vas a poder hacerle engage Siempre Sin tener miedo O sea Sin tener ni puto miedo ¿Qué miedo vas a tener? Si es que Aunque te maten O sea Vamos a poner un ejemplo Aunque te matasen ¿Vale? Aunque cogiesen Y te reventasen Ahora hacele engage Y dices ¡Ay! Me ha dicho Rebe Que esto está rotísimo Voy a hacerle engage Contra 5 tíos Y los voy a reventar Vale Entras Metes el engage Los revientas ahí Con tu ulti y tal Pero a ti te cogen Y te revienta Porque te hace un focus O 5 Aunque te hagan eso Aunque te hagan eso ¿Sabéis la cantidad De recursos Que gasta el equipo enemigo En matarte? Que es que luego Tiene que venir tu equipo Por detrás Y tiene que reventar A todo el equipo enemigo Porque no van a tener nada Lo que van a hacer Es tirarte CC Es tirarte daño Todas las habilidades Que tengan Van posiblemente A gastar summoners Un prender Seguro que te meten O sea Que luego tu equipo Tiene que venir Como una puta Abisionadora Y reventarlos No es malo Que te hagan focus Cuando eres un personaje Como Wukong Como Zack Como Bolivar No es malo Como Olaf Esos personajes Están de frontlane Para comer daño A ti te interesa Que te peguen Que te revienten Lo que pasa Que estamos en En un juego En el que siempre Nos gusta quedar 11-0-5 Y cosas así Pero si quedas 1-5-20 Y eres Wukong Y has ganado la partida Porque es que Las iniciaciones tuyas Han sido brutales Han quedado muerto en todas Pero tu equipo Es que no ha muerto Ni una puta vez Porque los pasaba por encima Que coño más te da Es que esta build Es muy buena Gente Lo digo en serio Wukong Ahora mismo Tal y como está Como os lo acabo de enseñar A mi me parece Una aberración Y poco más chicos Yo espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo De acuerdo Hasta pronto Chao